Siempre me fascinó Montgomery Cliff. Era el actor más carismático que había visto. Nunca le asustó apostar por sí mismo. Le encantaba subirse al escenario. El papel era lo más importante. Monty era muy vulnerable. Se leería. Era aquella mirada suya. Era muy autodestructivo. Lo tenía todo, pero se fue al traste. No se puede decir que Monty no bebiera. Sí que bebía, pero todo el mundo lo hacía. Estaba en su caravana y Sinatra hacía todo lo que podía para quitarle la borrachera. Dicen que trabajar conmigo es como trabajar con un científico loco. Fue el primer actor sin un futuro claro de Hollywood. Montgomery Cliff.